No me digas nada Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Que no me trate como tu Y que me ame como tu Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tu Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 911 Matemos de si al llamar Solo el silencio responde Y es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tu encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas En tus brazos tú me quemas Seguimos amándonos Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na 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 Juego en la piel Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia no tiene La razón No valen los consejos Que cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero De un deseo De un corazón Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia no tiene La razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas A el amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera Y me entregue Sin condición Pero me grita La conciencia Que lo piense bien Que no comete Esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor La pasada experiencia Pero me grita La conciencia Peligro Cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada Esta ocasión Pero me grita La conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Te ves igual Qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera No puedo Llevarlo A mi manera Es como estar Cumbiendo Una condena Quiero Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso Cada paso Un respiro Es para ti Me he entregado A tu camino No soy de mí Si supieras Mi amor Es por ti Mujer Me desespera No puedo Llevarlo A mi manera Es como estar Cumpliendo Una condena A veces Me voy de mí Para estar Mira dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada gota Es una lluvia Dentro de mí Que me ahoga De este amor Solo por ti Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera No puedo Llevarlo A mi manera Es como estar Cumpliendo Una condena Si supieras Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Me gustas De esta manera Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor Por ti Mujer Me desespera No puedo Llevarlo a mi manera Es como cumplir Es como cumplir una condena Tendría que hacer Que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras Si tú supieras En la fe Pruebas En la fe La fe En la fe Mujer Mujer En la fe Mujer En la fe Mujer Mujer Pero estoy aquí Mujer 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 En la fe Mujer Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy Ya no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe bebe las montañas Que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla Pero estoy aquí, yo en mi ventana Solo con mis alas de encontrarla Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Como el sol de las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Yo sin ti no sé qué hacer Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Te fuiste cuando más me hacías falta Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy no sé mañana Hasta el sol de hoy no sé mañana Hasta el sol de hoy no sé mañana